¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El máximo evento a nivel de futsal femenino se está viviendo en Guatemala. Ocho países nos visitan, como lo son el actual pentacampeón Brasil, España, Rusia, Portugal, Japón, Irán, Costa Rica y por supuesto Guatemala. Veremos ahora el resumen de la jornada del día 24 de noviembre. El martes 24 de noviembre inició en el Domo Polideportivo de la Zona 13 el sexto torneo internacional de futsal femenino Guatemala 2015, con el juego inaugural del Grupo A entre la poderosa escuadra de Brasil y Costa Rica. La superioridad carioca se hizo notar desde el principio, con los primeros goles. Al finalizar el primer tiempo, Brasil manejaba el encuentro con marcador de 5 a 0. La selección de Costa Rica en el segundo tiempo intentó reducir la ventaja, pero Brasil era ampliamente superior, finalizando con un contundente marcador de 9 goles por cero. Mis amigos, ahora tenemos el gusto de platicar con Tatiana, ella es la encargada de la Delegación de Brasil. Tatiana, bienvenida a Zona Deportiva, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contanos cómo se preparó la Delegación de Brasil para este encuentro, este torneo internacional, que es muy importante a nivel mundial del futsal femenino. Sí, la Delegación de Brasil entrenó 10 días, sin Brasil antes. Entonces, se les son muy conjunto, sí, muy conjunto y muy cohesa, treinando junto a mucho tiempo. ¿Cuántas personas son las que conforman la Delegación que viajó a Guatemala? Nos tenemos 14 atletas, 7 comisiones, en general, médico, fisioterapeuta, treinador, todo. Ahora, para conocer un poquito más desde el lado interno de las chicas, ellas, ¿qué sienten de estar participando en este torneo? ¿Qué es lo que has visto en ellas? Nos tenemos apenas dos atletas que no participaron de otros mundiais. Todas las otras jugaron algunas, hasta cinco mundiais ya. Entonces, el grupo es bien competente, ya entrosado. Entonces, solo dos un poco más nervosos. Yo, Delgado, para Zona Deportiva, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís de estar en este torneo tan importante del futsal femenino? Hola, buenas tardes. La verdad que emocionada. Siempre es un honor poder estar aquí, una edición más de ese torneo. Estar con mi selección, que sinceramente es un orgullo muy grande estar en la compañía y tener tan buenos profesionales siempre a disposición nuestra. Y la verdad que muy contenta. Mis amigos, ahora vamos a platicar con Lucy Leira. Ella también es brasileira, como ustedes pueden apreciar en su camisola. Viene de la selección campeona actualmente. Y está en Guatemala. Nos va a contar cómo te sentís de estar en nuestro país participando en este torneo. Una felicidad muy grande poder estar representando mi país aquí en Guatemala. Y comenzamos hoy nuestra caminhada. Esperamos dar muchas alegrías a nuestros torcedores brasileños y también a los guatemaltecos. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué espectáculo podremos ver de tu fútbol, de tu equipo? Hoy fue la primera partida normal. Un poquito de nervosismo, ansiedad. Pero espero que cada juego a gente possa colocar en práctica un juego coletivo y dar grandes espectáculos ahí. Mis amigos, ahora tenemos el gusto de platicar con Ariel y a Spivote, de la selección costarricense. Bienvenida a la zona deportiva. ¿Cómo te sentís en Guatemala? Buenas. Bueno, primeramente agradecer con Dios por la gran oportunidad que nos da a todos mis compañeros. Nos sentimos bien. Sabemos que acabamos de pasar un partido muy duro, pero preparadas para lo que viene. ¿Cómo se van a preparar ahora para que el resultado del próximo encuentro sea totalmente distinto? Bueno, nos sentimos un poco ahuevadas, pero la verdad sabemos que fue contra el campeón del mundo, no fue contra cualquier equipo. Entonces sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero todavía nos quedan dos partidos y tenemos que ganarlos. En el siguiente juego se enfrentaron por el grupo B las selecciones de Rusia y España. En un reñido juego, Rusia sorprendió anotando primero. Al final del primer tiempo, España caía ante una sorprendente Rusia por 3 a 0. Ya en el segundo tiempo, España logró el descuento, pero una sorprendente defensa de Rusia evitó el empate, finalizando el encuentro con un marcador de 3 a 1. Para Zona Deportiva, Alicia, bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerlas aquí en Guatemala. Acabamos de ver el juego de España enfrentando a Rusia. Y pues coméntenos acerca de eso. ¿Usted es la que más sabe? ¿La entrenadora de la selección? Bueno, pues el resultado, la verdad es que satisfechos no estamos, porque perder no gusta. Pero el deporte lo hemos intentado, hemos tenido muchísimas ocasiones. No ha querido entrar el balón en la portería y bueno, hay que seguir trabajando, preparar el partido de mañana y ya les he dicho a las jugadoras que estén con la cabeza alta, porque bueno, le han dado todo. Y bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Exacto, usted lo acaba de decir, a veces se gana, a veces se pierde. Es fútbol. ¿Cuál es la mentalidad ahora de las jugadoras o cuál será la estrategia para los partidos que siguen? Bueno, nosotros tenemos plena confianza en ellas, ellas también tienen plena confianza en el grupo y vamos a seguir en la misma línea, vamos a trabajar igual, no ha cambiado nada. Independientemente del resultado, seguimos siendo un grupo, seguimos siendo la selección española, ellas lo saben y confiamos mucho en ellas. Llegó el turno de las selecciones de Irán y Portugal para finalizar la primera jornada del grupo A, pero antes admiremos la vestimenta y cultura de Irán, quienes realizaron un largo viaje para poder participar en este torneo. Portugal se quedaría con la victoria con un marcador de tres goles a uno. Ahora llegó el momento de presentar el color del juego, Guatemala-Japón. Johnny, nos hemos visto en los encuentros anteriores, bueno, apoyando a la selección masculina y ahora con la femenina. ¿Por qué apoyar a las chicas? El futsal es otra vida, eso es algo que para Guatemala ha sido muy grande y pues siempre hay que apoyarlo, no importa la categoría que sea. ¿Apoyamos especialmente a alguien de la selección o venimos a apoyar porque nos encanta apoyar a la selección? Ah, Jocelyn, Jocelyn Reina y la verdad es que soy fan de la selección de todas las categorías y sexos y todo. ¿Usted viene a apoyar a la selección de Guate? Guate también, pero Japón es principalmente, pues. ¿Usted reside en Guatemala o vino de Japón a apoyar a su selección? Vine de Japón. ¿Sólo a apoyar a su selección? Así es. A ver, enséñenme su camisola y grítenme Viva Guate. ¡Viva Guate! A ver, Paola, ¿con quién venís? Con mis dos amigos que se llama Ricardo Azurria y Eric Básquez. Y como era de esperarse salieron corriendo. Sí, como siempre. A ver, Paola, ¿qué te trae a apoyar al domo, a apoyar a la selección? Pues yo creo que como guatemalteco hay que venir a apoyar aquí a la selección femenina de Guatemala, ¿verdad? Y pues, ¿qué se puede esperar? Un triunfo más, ¿verdad? Eso es lo que esperamos acá. Un saludo para Guate, que es mi segundo país, me ha residido con todo el amor del mundo. ¡Viva Guate! Y por fin llegó el encuentro que todos esperábamos, Guatemala enfrentando a Japón. Con un gran ambiente en el domo de la zona 13, Guatemala iniciaba su participación en el torneo enfrentando a una disciplinada selección de Japón. La afición explota de alegría con la primera anotación de Celeste Peláez para el 1 a 0. Guatemala aumenta el marcador por medio de Meiling Science y la algarabía total en la afición chapina. A mediados de segundo tiempo, Japón logra el descuento. El marcador quedaría Guatemala 2, 1 Japón. El miércoles inició la segunda jornada con el encuentro entre las selecciones de Portugal y Costa Rica. Portugal demostró amplia diferencia y dominó por completo el juego, sumando al final tres puntos más, derrotando a la selección de Costa Rica por 7 a 1. En el siguiente encuentro, las selecciones de España y Japón lucharían por no ser eliminadas prematuramente de las instancias finales, ya que ambas habían perdido su primer juego. En un disputado y emocionante encuentro, España lograría su primera victoria, derrotando al seleccionado nipón por un marcador de 5 a 2. Con este resultado, la selección española logra estar de vuelta en la pelea, por la clasificación a la siguiente ronda. En el juego estelar de la jornada, Guatemala enfrentó a la sorprendente selección de Rusia. Un encuentro de mucha emoción e intensidad por parte de ambas selecciones, donde cada balón se disfrutaba con energía. La selección guatemalteca logró hacer una de sus mejores actuaciones, tanto táctica como técnicamente, ante la poderosa selección de Rusia. La victoria podía ser para cualquiera, pero el resultado final fue de un cerrado empate de 0 a 0. El ambiente en el domo era extraordinario y Guatemala seguía en pie de lucha con 4 puntos, y en el segundo puesto del grupo B. La última jornada se disputaría el pase a la siguiente ronda. En el primer juego de la tercera jornada del torneo, Costa Rica enfrentó a Irán, las dos selecciones ya eliminadas de las instancias finales. El juego prácticamente de trámite, luchando por el honor y tratar de ganar para colocarse en la mejor posición posible dentro del torneo. Costa Rica derrotó a Irán por dos goles a uno. En el siguiente juego, Rusia selló su clasificación a la siguiente ronda, con una victoria sobre Japón, 2 a 0. Y porque la alegría y emoción continúan, vamos ahora a ver el color del juego Guatemala-España. ¡Vamos, Guate! ¡Felicidades, Guatemala! ¡Chimén, Guatemala! ¡Mua, fach, boshi! ¡Guate, guate, 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 guate! ¡Guate, guate, guate, guate! Vengo a apoyarlas por eso, para que sigan adelante y para que pongan el nombre en alto nuestro país Guatemala. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo vive? Como todo chapín, con ganas, con emoción. ¡Yo sí le voy, le voy a mi guate! ¡Yo sí le voy, le voy a mi guate! ¡Vamos, guate! ¡Estamos orgullosos de ustedes! En un tremendo ambiente de apoyo por parte de la afición guatemalteca, Guatemala se disputó el pase a la siguiente ronda ante la selección española, que venía de menos a más. Lamentablemente, el excelente juego disputado el día anterior ante Rusia, cobró factura a nuestras seleccionadas. El cansancio y la presión hicieron efecto. España manejó el juego desde el inicio, logrando derrotar a nuestra selección por un marcador de 0 a 10. Definitivamente, debemos felicitar y agradecer a la afición guatemalteca, que se hizo presente en el domo, apoyando y alentando a nuestra selección femenina de futsala. Para finalizar la participación de las selecciones que no clasificaron a la siguiente ronda, se disputaron los duelos entre Irán contra Japón, donde las vencedoras fueron las iraníes por dos goles a uno. Y en el duelo de fondo se disputó el clásico centroamericano, entre Costa Rica y Guatemala, donde el resultado lamentablemente no fue positivo para las chapinas, siendo derrotadas por las ticas por dos goles a uno. Con estos resultados, las costarricenses logran quedarse con el quinto lugar. Guatemala finalizó sexto, Irán en el séptimo y Japón en el último lugar. Lamentablemente, nuestra selección no pasó a la última etapa. Sin embargo, el esfuerzo, la pasión y el amor entregados fueron increíbles. Y usted lo vivió, lo vivió a través de los canales nacionales y lo vivió aquí en el domo, lo vivió con nosotros también en zona deportiva. Los invito hoy domingo a la gran final de este torneo, del sexto torneo internacional de futsal femenino desarrollado en nuestra tierra. Para Zona Deportiva Paola Estrada, ¡Feliz domingo! Muy buen trabajo siempre el de Paola Estrada y de Zona Deportiva apoyando al futsal guatemalteco y en esta ocasión la organización del mundial femenino. Ya hablemos con más. ¡Suscríbete y activa. ¡Suscríbete al canal!